Para olvidarte Para olvidarte He colgado rosas rojas en mi taller Y he cruzado en mis sueños tantas calles Y hasta he puesto hoy en venta el corazón Para olvidarte Y no pensar que todavía yo te quiero Hago lavados cada día de cerebro Pero sigo enamorada de ti Para olvidarme de ti Voy desnudando la piel y el alma Y me abandono en las madrugadas En otras veces para morir Para olvidarme de ti Yo voy huyendo como un fantasma Porque no encuentro sin ti la calma Es que sin ti yo no sé vivir Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Por olvidarme de ti Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti He colgado rosas rojas en mi taller Y he cruzado en mis sueños tantas calles Y hasta he puesto hoy en mis sueños tantas calles Y hasta he puesto hoy en venta el corazón Y me abandono en mis sueños tantas calles Y hasta he puesto hoy en mis sueños tantas calles Y hasta he puesto hoy en mis sueños tantas calles para olvidarme de ti. Por olvidarme de ti, sí. Por olvidarme de ti, sí.